Dejad que los niños vengan a mí, así ordenó el Señor. La iglesia, mientras que estamos los adultos en el culto, no tenemos una guardería allá abajo. Para nosotros, los niños son VIP, son Very Important Person. Ellos son personas de alta calidad para nosotros, porque el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si hay algo que es moldeable, inocente, un terreno fértil, es lo del niño, es el niño. Y por eso tenemos, los niños no son una molestia para nosotros. Tenemos un Ministerio Infantil con la mayor cantidad de obreros. Nuestra amada Sandra Alcedo ha hecho un gran trabajo como directora del Ministerio Infantil. Y la razón por la cual tenemos tantas dificultades a nivel de nuestra sociedad moderna es por la cantidad de niños, porque los que cometen la mayor parte de los delitos, no solo en Panamá, sino a nivel de toda la región, son menores. Menores que son reclutados y las pandillas no están ganando la ventaja de que reclutan hasta niños de 8 años. Son usados para el crimen. El niño no duda en disparar. Él usa el gatillo y no es un criminal en potencia. Son usados para drogas, para vicios y las peores cárceles en cuanto a niveles de peligrosidad son las cárceles de menores, porque son explosivos. Ellos no tienen control de sí mismos. O llegan a Cristo y si no tienen papá y mamá, van a ser reclutados y tomados por la influencia del maligno y de las tinieblas que están a su alrededor. Los hijos tienen que comenzarse a educar y a criar, permitiendo que lleguen a Cristo desde muy temprano. Algunos de ustedes han sido víctimas del bullying, del congueo a nivel panameño. El término congueo, cuando vienen a abusar de ti. Allí hubo un, en un certamen de canto allá en Londres, dos muchachitos que se llevaron el show porque compusieron una canción del bullying, como víctimas del bullying. Y el bullying, cuando el hijo no es encauzado y es llenado a su capacidad sobre la violencia y sobre la maldad, son feroces. Por eso que mi papá siempre, yo no entendía por qué, pero me ponía a boxear siempre. Uno, dos, tres. Vamos, un, dos. One, two, one, two. Dispara al frente. Dispara al frente. Y después me di cuenta que sí, gracias a Dios que me enseñó a defenderme, porque cuando estuve con una de las primeras Juegos Infantiles para el tiempo de los militares, se celebraron y yo representé, era el único de allá de Aguaduce, los demás eran de Antonde, pero no me... Oye, ¿cómo tiré guantes yo ahí? Tenía que defenderme porque donde... Ahí, ahí no hay, dice que pongo la otra mejilla. El niño es implacable, desalmado, de los 12 años. Y prueba de ello, que con los años, cuando ya fui abogado, estaba tomándome un café con un juez amigo mío de allá, y que era de la ciudad donde estaban estos compañeros de básquetbol, y yo le preguntaba, ¿tú conoces a fulano? ¿Conoces a Sultano, mis compañeros de juego? Ricardo dice, si yo no te conociera, yo te preguntaría, ¿qué tú tienes que ver con esos maleantes? En la etapa adulta fueron maleantes. Es decir, estábamos conviviendo con la misma edad. Y si nosotros, el niño es una tablero en blanco, nosotros nos corresponde llenar ese tablero, ese disco duro, desde sus cimientos, en una buena dirección, porque dice la Escritura, la Escritura instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que conozca a Cristo, pero hay muchos impedimentos. Y ahora, solamente en este breve pasaje de Cristo, solamente voy a mencionar dos puntos, y una sola aplicación. Primer punto que dice el Señor. Primero, que no haya obstáculos, para que nuestros hijos lleguen a Cristo. Hay obstáculos en cuanto a que el papá y la mamá están trabajando para tener el último televisor. Los hijos son atendidos por nanas, o son metidos en una guardería, o son llevados por supuestamente una gran educación. Pero si nosotros no invertimos el tiempo, y el tiempo es amor, entonces no, después no se pregunte, ¿de dónde salió este monstruo? Si no tuviste invirtiendo tiempo con él, porque él no va a ser edificado por los ángeles, ni la escuela tampoco, sino por ti, como responsable primario, como papá. Miren lo que dice el Señor, versículos 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase. Ellos querían los papás, que Cristo pusiera las manos sobre los hijos, como lo hicimos ahora, para que bendiciera a sus hijos. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos dijeron, oye, dejen al maestro tranquilo, no lo molesten. Lleven a esos chiquillos para otro lado. Y miren la reacción del Señor. La reacción del Señor dice en el verso 14, viéndolo Jesús, se indignó. Se indignó, se molestó en lo más profundo, porque los mismos discípulos eran la barrera para que los niños no llegaran a él. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. No le impidáis llegar a los niños, venir a mí. Los Estados Unidos de América, que fue un país, primera potencia en el mundo, y todavía lo es, pero era una potencia, pero en crisis, es una potencia en crisis ahora mismo. Usted veía los diez mandamientos plasmados en todas las escuelas públicas. El Senado oraba, el Parlamento oraba. Una potencia que, comparado con los países de Europa, Estados Unidos es un baby como país. Tuvieron un desarrollo extraordinario. ¿Por qué? Porque tenían una base bíblica. Los pioneros aprendieron al día de escribir con la Biblia. Hoy le han retirado todo eso. Nosotros estuvimos hace años en Kentucky, y fuimos de aquí de la iglesia a un grupo, porque teníamos una fraternidad, una iglesia allá, en Kentucky. Y fuimos a una escuela pública. En la escuela pública, recuerdo bien que no sabían nada de Parama, los niños. Nos preguntaban si las tarántulas se metían en la casa, si había culebra dentro del hogar. Ellos no saben nada de geografía fuera de ahí, de los Estados Unidos. Y preguntaban si la ansiedad vivíamos arriba de los palos. Pero antes de nosotros hablar de Parama, ella nos dijo, la misma profesora de español, una americana que hablaba perfectamente el español, nos dice, sabe una cosa, nosotros sabemos que ustedes son cristianos, y solamente les voy a pedir algo. No mencionen ni siquiera la palabra Dios. Porque en nuestro país, existe lo que se llama la libertad de culto. Y ahí tenemos un niño iraní, que tiene su religión, y por respeto a él, no mencionen la palabra Dios. Pero sabemos bien que ahora mismo, en las escuelas americanas, hay todo tipo de calibre de pistola, de cuchillos, de armas, eso no. Ahora es un mundo, hay tantos millones de norteamericanos que hoy han decidido formar a sus hijos en la casa, lo que se llama el homeschool, porque ya temen a sus propias instituciones escolares. Le quitaron al Señor, impidieron que los niños llegaran a él, y tienen un precio ahora. El país más poderoso de la tierra fue poderoso, como el reino de Salomón, próspero, el reino de Salomón, riquísimo, que fue un imán para las demás naciones, por la sabiduría que Dios le dio al rey. Igualmente, si nosotros tenemos un, como familia, ya no hablemos de país, porque si tenemos familia fuerte, tenemos un país fuerte. Nuestros hijos están siendo, eso es cuestión, ahora hay un grado de liberalidad, que dice que no debemos ni ponerle, hay algunos que dicen que no deben ponerle el nombre al niño, que él mismo se ponga el nombre con el tiempo, para que no estorbarle su propia personalidad. Esa es absurda, evitar que ellos se crezcan solos, como unos chivitos, como unos venados, eso no existe. La formación viene de nosotros. Una buena crianza, el buen papá, el buen la mamá, y sobre todo, acercarlos a Cristo, porque de una forma natural, el niño recibe las riquezas y los principios divinos, de una forma extraordinaria. Porque ya como adulto, la malicia, los malos pasos, los prejuicios, ya estorban, pero el niño está en un terreno abonado, para recibir el Evangelio del Señor. No se lo impidáis, dice el Señor. ¿Qué le pasa? Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales, es el reino de Dios. Parte de los misioneros a nivel mundial, a lo largo de la historia, han conocido a Cristo desde muy temprano, desde chiquititos. La misma iglesia metodista, John Wesley, la mamá de John Wesley, tenía como 28 hijos, una cosa exagerada. Y uno de los más chiquitos fue John Wesley. Y él dice a los niños, que tienes que dominarlos de chiquititos, porque si no, ellos te dominan a ti. Así que ellos tienen que doblegarse ante tu dirección. Y es increíble que el hermano de John Wesley, que era Carlos Wesley, que dio más de 7.000 hijos cristianos. Por una madre, que la gran heroína detrás de estos grandes hombres, fue la mamá. ¿Por qué? Que uno sale de la nada, pues. No, Señor, hay una gran inversión de tiempo, que tenemos que nosotros darle a nuestros hijos. Proverbio 22, ¿sabes qué dice? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Allá, antes de la invasión americana, en el año 89, el 20 de diciembre, allá donde había el cuartel central, donde estaban los militares, uno iba a veces a renovar licencias. Yo creo que aquí ya hay gente que más, ni siquiera conoce nada de eso. Pero había en el letrero, así enorme, donde se renovaba la licencia, educa al niño, hoy no catigarás al hombre. Es una gran verdad. ¿Cuál es la prevención contra las pandillas? ¿Cuál es la prevención? Conocor al niño, destruir al niño. Nosotros como iglesia, tenemos que llegar a los de, a los sin padres, a los que no, que nacieron en este mundo, sin la posibilidad de guía, la iglesia recluta gente que nadie quiere. Nadie quiere. y me gusta la insistencia que hemos tenido por lo menos ya tenemos años de estar ministrando a la cárcel de menores pero a las mujeres, a las jovencitas y hemos tenido un buen éxito no lo hemos atrevido mucho con los menores varones porque ahí sí hay que tener otro tipo de perfil pero lo hemos hecho por lo menos ¿cuántos años tendrá las libias? ¿alguien sabe por aquí? como 7 años pueden tener las libias trabajando 6 años, 6 años trabajando en las libias ¿y qué cambio tienen esas muchachas con ese ricto, con esa mirada de odio que tienen y de resentimiento y como que la sociedad ha sido injusta con ella y como cambia la cara? me acuerdo que mi hermano Weldon tomó unas fotos y tú pensabas que eso era una reunión de jóvenes en la iglesia y no pensabas nunca que estaban en una cárcel de menores ¿qué tranquilidad? te diste cuenta que estaban, eran en la cárcel porque había una esposa las esposas estaban ahí en el pantalón de la custodia entonces lo primero el primer punto no impidas que tus hijos lleguen al Señor ellos van a ser expertos en tablet van a ser expertos yo estaba diciendo yo estaba diciendo ayer estábamos en un matrimonio y hablé con mi nieta mi nieta me busca enseguida me encanta que me busque me abraza ese abuelo oye digo oye tú sabes Sofía que hay una película que quiero ver contigo que es Heidi si yo conozco a Heidi pero una película vieja está en Youtube digo Youtube o en Netflix no me echarle en Youtube porque no existe esa no está en el registro porque es muy vieja la película esa pero la niña que saben que Heidi es una niña huérfano de padre y madre criada por el abuelo el abuelo está amargado porque el hijo muere su único hijo y quiere se oculta en el mundo del mundo en las montañas y Heidi le da vida y aunque ustedes lo crean es una es una obra muy llena de cristiandad muy llena de cristiandad vamos a ver los abuelos vamos a ver Heidi a quien le corresponde instruir a nosotros a quien nos corresponde llenar el tablero en blanco a nosotros nos corresponde hacerlo y que no haya obstáculo el único obstáculo para no formar a nuestros hijos somos nosotros mismos y en estos tiempos de influencia donde ya los mismos jóvenes estábamos conversando con un grupo de valores y ya nosotros somos de otra era pero hay tal velocidad de información que están recibiendo la juventud tan fuerte es una corriente de estar viendo videos últimos y viste el último video y te manté y los videos virales y entonces está a una velocidad tan grande que ellos no retienen nada no tienen principios arraigados no tienen forma de digerir algo porque están en un correteo completo eterno yo no veo aún en las escuelas yo se veo a mi nieta estudiar la mamá haciendo las tareas con la hija yo creo que las escuelas dicen mira te estamos formando a tu hijo mira el taleón que te llevo yo allá y terminan los papás haciendo las tareas con los hijos porque no hay manera que les digo ahí estás pagando una mensualidad te estamos dando bastante intuición yo me acuerdo que yo siempre hice mi tarea rápido solito no era tanta con información pero era precisa concisa sustancial directa aplicable una velocidad vertigosa somos gigantes tecnológicos pero enanos espirituales y éticos y enanos que nos corresponde en este grado de influencia vamos a tener que afirmarnos cimentarnos y formar a nuestros hijos que no lo va a hacer la escuela no lo va a hacer la universidad ni menos la cárcel ni menos la cárcel ahora en segundo lugar primero que tú no pongas obstáculos para que lleguen a Cristo es tu responsabilidad primaria y en segundo lugar nosotros los adultos ahora al revés nosotros los adultos debemos ser como los niños esto es algo interesante un nosotros debemos volvernos como los niños ¿en qué sentido? porque los niños creen todo lo que los padres le dicen mi papá se ponía con nosotros en la barriga nos ponía en la barriga y él hablaba de que había luchado con lagartos y con y que agarra un lagartos y nosotros le creíamos todas esas locuras y nosotros veíamos a mi papá como Tarzán y yo tipo es bárbaro fuerte el niño le creí todo ya con el tiempo como es mentira perdiste credibilidad pero aprovechando que el niño te cree todo nosotros también tenemos que ser como niños aprendiendo a obedecer los mandamientos de Dios como un niño creyendo como un niño aceptando que todo lo que proviene de la boca de Dios es bueno que tiene resultado que el que cree vive lo que Dios ordena aprendiendo a ser como el centurión que dice de ahí la palabra ahí se va a hacer tenemos que volvernos como niños porque el niño es crédulo el niño es crédulo y nosotros tenemos que ser como niños en ese sentido nosotros en nuestra iglesia siempre apelamos a que el creyente nuevo que venga a la iglesia se disipule ah no pero ustedes me van a enseñar a mi si yo vengo seteado ya yo vengo a mi me van a enseñar a ustedes digo bueno vaya para otra iglesia pues para que sea maestro de otro lado pero aquí en la iglesia venimos a hacer ¿por qué? por la razón de que es mi responsabilidad saber si usted verdaderamente es oveja o es una cabra o es un lobo saber que también es mi responsabilidad formada y que usted ame a Dios conociendo las escrituras el orgullo hace que uno no aprenda cosas nuevas el orgullo hace que tú no tengo que aprender nada de nadie y uno siempre está aprendiendo hay un pastor campesino que lo quiero mucho las mejores ilustraciones y enseñanzas que yo he recibido en mi vida ha venido ese pastor un pastor que no ha llegado a terminar una secundaria sin embargo tiene una capacidad de aplicar conceptos de la creación a la vida de fe que a mi me eriza ese asunto la sabiduría maravillosa el que está dispuesto a aprender tiene no tiene el orgullo sino continuamente tenemos como el niño que el niño no se cansa de ser creativo de ser innovador el niño juega usted no ha visto cuantas veces uno yo jugaba con latas no teníamos muchos juguetes pero yo con unas latas yo hacía dos fuertes ponía un fuerte allá y unas piedras de este lado piedra de la otra y hacía un juego de cuartel contra cuartel y ahí me pasaba ahora porque el niño puede conformar cualquier cosa y cuando uno tiene esa mente de niño de aprender continuamente ahí la edad no influye los años pasan pero no pasan por nosotros porque los que esperan en Jehová tendrán siempre que nuevas fuerzas levantarán vuelos como las águilas ahí no hay Alzheimer que venga porque estamos continuamente pero el problema es cuando tú crees que ya no hay nada que aprender entonces quedas en lo que se llama la tradición hace las cosas en el formato de siempre ya tú no tienes nada que aprender porque ya te lo sabes todo eres un caballo trapichero que le da la vuelta y la misma cosa el burro así como yo a veces estoy manejando y voy para la casa y voy para otro lado uno no puede quedar establecido en una rutina porque quedas como un estúpido y de repente quedas ahí tienes que tener esa mente de niño de estar aprendiendo continuamente renovando tu entendimiento no hombre pastor a mi lo que pasa que la Biblia yo mira yo me sé más o menos que dice en el versículo primero no sé dónde está menos el número digo hermano y cuál es tu número de celular 36725694 tienes memoria ¿verdad? ¿verdad que tienes memoria? ¿verdad? ¿y cuál es tu carro? ¿cómo se llama? no mi carro es tal tiene tantos caballos de fuerza el número de cilindros tacatacatacate ¿y cuántos goles lleva Messi? tanto, tanto digo acá tú lo que pasa es que donde están tus tesoros ahí está tu corazón tú retienes lo que te interesa retienes lo que te interesa ustedes saben el último yo jamás sé cuál es el último modelo de celular perdóneme yo estoy perdido en la nebulosa pero háblame de Corintios y de Cálatas de Filipenses y Colosenses ahí podemos hablar tú y yo todo está en el corazón de que uno ama y que le apasiona y tienes que volverte como niño para tener siempre una un vigor que viene de Dios un vigor aquí hay un hermano Don McCurri que viene para los manadas ¿viene cuántos años Gustavo? ¿85 de atrás? ¿ah? 86 años oye es un niño juguetón habla ríe como loco tuvo 30 y pico años en el campo misionero cuenta las aventuras no vistas es un Indiana Jones cristiano siempre vigoroso y tiene una mente increíble se sabe de memoria textos bíblicos y va a decirme a ti usted nunca crea la mentira de la jubilación nadie se jubila eso que la jubilación es jubiloso el jubilo viene en estar siempre continuamente convirtiéndote en un niño en un niño un niño todo lo disfruta tenemos que volvernos como niños el papá está caminando por un monte largo y digo papá estoy cansado déjame te voy a traer un caballo corta un palo aquí está tu caballo dale yo oye papá ni siento el viaje porque lo convirtió que un huevo el niño se divierte tenemos que volvernos como niños ¿eh o no? ah cuando saqueo saqueo era chaparro ¿cierto? más chaparro que yo ya quería ver al señor y la gente lo tapaba la gente lo tapaba porque era un publicano bribón él era de la cosa nuestra de Jericó era rico jefe de los publicanos imagínate tú esto para Roma esto para mí esto para Roma esto para mí para mí para Roma para mí para mí y se hizo rico recolectando impuestos para Roma pero aún con toda su plata su poder político su influencia tenía un vacío dentro de su corazón lo odiaba toda la ciudad pero él quería ver al señor y que hizo él como no lo dejaban manera de ver a Cristo se trepó a un palo de psicómoro que es un palo así como nuestro palo de Palamá son gordotes esos palos barrigones allá se trepó y quién ustedes creen que quién te harían en la copa de ese palo de ese árbol puro niño estaba saqueo ahí y cuando el señor pasó por ahí levantó la vista y dice saqueo desciende del árbol es necesario que hoy pose en tu casa un chiste sabe mi nombre y el hombre se tira del palo recibe a Cristo y todo el mundo criticando al señor porque fue a comer en la casa de un pecador como saqueo pero si no te vuelves como niño no verás el reino de Dios cuando nosotros oramos tenemos que creer en lo que oramos dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hay que ser niño hay que ser niño la certeza lo que se espera es que hay que cumplir la palabra al niño porque él imagina las cosas mi abuela cuando venía a Panamá nosotros acá esperando porque me iba a traer un juego de india de perchís lo imaginamos cuando mi abuela bajaba del transporte de Panamá Guaduza venía con su perchís bajo mi perchís huevo de monopólio huevo de monopólio yo no dudaba que mi abuela iba a cumplir la palabra la abuela siempre cumplía su palabra yo les voy a comprar el juego de monopólio digamos nosotros esperando ese juego de monopólio que viniera ahí cumplía su palabra y el niño toma la promesa de Dios y tienes que volverte como niño que si oro es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no se ve dice que la sin fe es imposible agradar a Dios porque hay que confiar que todo lo que Dios promete lo cumple eso se llama fidelidad una de las grandes cualidades del Señor y esas cualidades que tienes que volverte como niño es que cuando tú comienzas a ver la Biblia busquen segunda de Pedro 1.3 segunda de Pedro 1.3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? dadas con su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Dios nos ha dado dice dice verso 14 por medio de las cuales nos ha dado ya están de lado de nosotros preciosas y grandísimas ¿qué? promesas ¿qué son promesas? te prometo daré y yo dice Señor yo te pido de acuerdo esa promesa que me otorgues ya son dadas pero hay que pedirlas no serlas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la convicencia nos corresponde a nosotros explorar conocer hacer como niño y el niño siempre está en un constante renovación hay en segunda de Pedro 2.2 ahora en segunda de Pedro 2.2 no primera de Pedro perdón primera de Pedro 2.2 ahí mismo pasando la página decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación desear que hay que desear desear como un niño poder comer poder conocer las palabras del Señor y vivirla como un niño que toma la leche pero no pero una leche materna no adulterada el hijo de Amilcar el hijo de Amilcar si bien va al mismo tiempo del cáncer que está padeciendo Amilcar que ya gracias a Dios faltan 6 7 sesiones en radio y esperamos en la gloria del Señor como un niño ese hombre mamalece hermano este niño yo creo que dice aquí viene el tiempo de peligro tiempo de tribulación voy a prepararme para la guerra y da la claca le digo esta niña pobrecita la va a matar ese muchacho pero está tomando la mejor leche que no se puede fabricar sintéticamente artificialmente no hay manera de llegar a la química de la leche materna eso no a mi me duele porque Katy no le dio leche no se porque dice que no fue por el día pero yo también mi mamá también mi mamá quiso darme dice usted y le digo a la jefe enfermera no usted es una visajera como que no el niño no le tiene asco al seno le viene y dice voy a ver mi mamá fue la enfermera dale pone miel aquí un asco que tenía el seno una cosa rara ese niño estaba raro dice que mamá hizo todo el esfuerzo por lo menos hizo el esfuerzo pero mi papá me dio desde muy chiquito la leche cabra y yo creo que es buena la leche cabra me caigo me estoy trampado me caigo no me pasa nada yo digo que sirve bastante la leche cabra ¿sabes? pero no el espíritu de la cabra el espíritu de la cabra pero a lo que voy le hablo así son de chiste para vencer el almuerzo la leche no adulterada es la palabra de Dios lo demás son habladurías murmuraciones habla de más bueno háblame donde dice la Biblia eso donde lo dice si no está en la Biblia no está en el mundo saludo entonces el Señor nos llama que nos seamos como niños y déjame decirte algo que no hay que ser muy dotado para conocer la Biblia la Biblia es fácil de leer lo que pasa que para muchos es fácil y es difícil de creer ese es el lío como una virgen va a conseguir como eso si es la unión de X y Y espermatozoides como varios por donde va a salir ese niño y no se ha conseguido bueno ya esto se acepta por fe y cuando uno camina con fe como un niño no se va a aprender pero que quieres que tenga un principio bíblico real veraz el niño o que te he saturado de Star Wars que no tengo nada contra eso tengo un saturado de Luke Luke Skywalker y la O el otro Van Bade y que si pasaste para el lado oscuro yo te digo algo ese disco duro que tengan cosas sensatas yo tengo un hijo hermanos parte de mi sufrimiento que Dios lo ha permitido y no quiero no quiero conmoverme que va llorando pero parte de mi sufrimiento es tener un hijo que producto de un hiperteroidismo degeneró que generó también otra enfermedad negrológica que Dios no ha permitido y su capacidad ha habido como un retraso en su capacidad de asimilación pero ¿qué hice como papá? yo le metí los libros de proverbio y tiene así tiene momentos de lucidez y que cuando a veces se dispara me dice estoy hablando sandese ¿verdad papá? estoy hablando sandese y el la vara del necio ¿verdad? la vara es para el necio papá me saca textos y me doy cuenta que eso está ya admitido le estoy dando en el libro de proverbio dice que hará sagaces a los simples hará inteligentes porque es una sabiduría no la filosofía griega que está el ciego buscando un gato negro un cuarto oscuro donde no hay cuarto ni gato no es eso es la filosofía bíblica práctica aplicable que hizo al pueblo americano lo que se llama el pragmatismo que todo tiene que llevarse a la práctica y lo que tiene la biblia de extraordinario es que todo se lleva a la práctica te lo digo yo que fui envenenado porque esa es la palabra que estoy usando de la filosofía y siempre iba a hacer algo y tenía que que va yo tenía un cabezón así y las manos chiquitas y los pies chiquitos no podía moverme porque el cabezón lleno de conceptos que no van a ningún lado como muchos políticos que arreglan en el país tomando capuchinos eso yo te digo lo que nos hace cambiar es la práctica de la palabra de Dios y tenemos que volvernos como niños niños como niños miren lo que dice Mateo 13 23 Mateo 13 23 más el que fue sembrado en buena tierra como el niño este es el que oye y entiende la palabra no solamente es oír que te entra por un oído y te salga por el otro oír y entender si oyes y entiendes y aún lo crees ese que dice y da que fruto el fruto en nuestra vida y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno es decir que si me vuelvo como niño y le creo lo que Dios dice lo oigo lo entiendo que va a pasar con mi vida va a ser una vida fructífera va a ser una vida de resultado va a ser una vida donde Dios mismo a través del poder de su palabra va a producir ese resultado como lo dijo Cristo nosotros soy los pampas yo soy la luz yo soy la vid verdadera y ustedes son los pampas todo aquel que permanece en mí yo en él esta de que fruto mucho fruto no fruto mucho fruto entonces tenemos que volvernos como niños echar a un lado mucha escolaridad mucha bobería mucha basura soy una persona honestamente que leyó yo leí hasta que era un devorador del libro yo amanecía leyendo me encantaba me apasionaba pero después contra como decía delete 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 y lo señor borra todo y quédate con la palabra de Dios fascinante fascinante y solamente dos cosas a manera de aplicación dos cosas nada más en cuanto a la crianza de los hijos hermanos enseñales a tus hijos la verdad si hay algo que es importante es la verdad me gusta que Panamá estableció el mes de septiembre que estamos ahora como el mes de la Biblia y los demás países también digo pastor pero no en Ecuador también el mes de la Biblia en Colombia pero en Panamá es por ley y no solamente por ley sino que en esa la ley en este mes nuestras escuelas públicas están viendo la palabra de Dios y me dice mi hermano Luis este país doctor este país se nota que hay bendición de Dios en este país estaba viendo un certamen de concurso del saber y la gente le pregunta ¿quién descubrió América? paso a ver ¿cuántos y cuántos tribus tenía y cuál es la tribu de Israel? oye todas las respuestas bíblicas se las sabían pero la geografía y historia no se sabían mucho se parecían a los niños en Kentucky pero nosotros Panamá debe ser como dice la Biblia como el conejo un pueblo poco esforzado pero que hace su casa en la roca el conejo no podrá ser medio vagón pero pone su casa en la roca ¿qué dice quien en la roca? listo Jesús es la roca que vendrán los corrientes los vientos y subirá el río y dará con ímpeto con la casa pero no caerá porque está sostenida sobre la roca entonces ¿qué te queda a ti? enséñales no hables de Santa Claus hombre Santa Claus fue un sustituto diabólico aunque usted diría bueno pastor no exagérenme un diabólico que tiene de malo pero si que es lo que quiere las tinieblas que se adore cualquier cosa menos a Cristo la Navidad la palabra Navidad que es Christmas que tal nombre es Christmas Cristo Cristo ahí está el nombre del Señor y que Navidad significa nacimiento que apunta al nacimiento de Cristo no, no vamos a sustituir la avenida de Cristo del niño en Belén por un tipo vestido de rojo con barba muy buena gente pero es un sustituto pero ya no les basta el niño el Santa Claus sino también felices fiestas ya no me gusta el nombre Navidad porque Navidad ya se está volviendo a hacer cristianismo están impidiendo de alguna manera que se relacione los niños con Jesús porque llegar a Jesús es el llegar al Reino de Dios a través de la mira de un niño Happy Holiday entonces ya archivaron Navidad y ahora es una fiesta de donde nos regalamos y ¿por qué nos regalamos? bueno porque es fiestas felices ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el móvil? y también en la Semana Santa imitando influencias de afuera está el conejo de la Pascua ¿no? el séptimo día el día de la resurrección del Señor en la Semana Santa están los niños buscando huevos por un conejo de Pascua huevos de colores ¿qué cosa? ¿dónde están los huevos? el huevo ¿dónde están los huevos? el huevo están buscando un huevo de Pascua el Pascua ¿qué es lo que significa Pascua? la fiesta judía es una ilustración clara de nuestro Señor Jesús cuando en el último día donde los donde pasa el ángel de Dios por encima de las casas hebreas en la última de las plagas contra los egipcios que mueren todos los primogénitos egipcios y el ángel de Dios no toca ni una casa hebrea porque estaba ahí pintada marcada con la sangre del Cordero con la sangre del Cordero que apunta ¿quién? el Señor Jesús entonces utiliza el nombre de Pascua es una burla o no es una burla la parte más honrosa del Señor Pascua en inglés todavía es mucho más alusivo Pascua pasé por encima de los hebreos y le cayó la plaga a los egipcios ah no vamos con un conejo buscando huevos y todas estas cosas que tienen que ver con una desviación total del fundamento ¿tú vas a enseñar a tus hijos mitologías? ¿y cómo? ¿con qué facilidad se acepta la mentira del horóscopo? yo soy Tauro yo soy escorpión y tú y yo somos compatibles que estábamos allí que la luna el sol las mareas influyen sobre nosotros y somos ahí el agua con agua como es agua con fuego ¿y te creen esas estupideces? yo tenía una compañera en la universidad que nunca se graduó de derecho porque consultaba la carta astral y no hoy no hagas el examen nunca se graduó nunca se graduó o el Feng Shui el campo magnético este lado del agua todo el campo positivo sobre uno hermano enseñemos la verdad o enseña la verdad o vas a aceptar la mentira del mundo mentiras que hacen que la gente sea atrasada a Tavita totalmente viviendo de la superstición del rabo del conejo y de la monedita de la suerte en Cristo hay libertad en Cristo hay potencia hay sustancia en Cristo tiene todo una hasta lógica tiene todo enseñale la verdad si no van a estar aceptando la mentira aceptando la mentira primer punto que corresponde a ti enseñar la verdad quiero reforzar este punto con Deuteronomio 6 allá en la Santa Ley de Dios Deuteronomio 6 el Señor le ordenó al pueblo hebreo y no solo a hebreo sino también a nosotros los cristianos que somos su pueblo también y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos las repetirás a tus hijos así como repite una propaganda durante una pelea de boxeo compra cerveza vete la cerveza es para hombres vaya entonces sabes plup acá se repite una verdad hay que repetirla repetirla y la repetirás a tus hijos y hablarás en ella estando en la casa estás haciendo eso hermano repitiendo versículos de la palabra del Señor estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes esto es continuo una pedagogía continua y la tarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas totalmente es una constante enseñanza y el segundo punto en cuanto a la crianza aparte de enseñar de la verdad y no el mito no mitología es no defraudarnos si Dios cumple sus promesas si Dios cumple todo lo que Él promete lo cumple tú también como papá tienes que cumplir si tu papá te dice y si tu hijo te dice y te dice que sí cumple tu palabra no lo defraudes no defraudes porque cuantos hijos en la gran mayoría de las veces están resentidos con el padre porque no los ha criado porque no ha tenido tiempo con ellos porque lo ha entregado a la nana o a la escuela o al coño están buscando para que el niño tenga lo que yo no tuve y no le ha dado lo mejor que es el amor el amor es disciplina el amor es presencia ah no yo le doy calidad de tiempo no cantidad de dos el amor es tiempo el amor es tiempo y si tu no atiendes a tus hijos bueno que se va a encargar la cárcel se va a encargar también las consecuencias de la vida que te van a venir no defraudes a tus hijos ellos confían que no pierdan la confianza su papá que sea su papá que no sea el papá moderno de los Simpson que es un idiota y que Bart Simpson el hijo es el líder de la casa tal caso acércate más a los picapiedras aunque sea Pedro metía la pata pero era líder de la casa ser líder no los desable cumple la palabra vive lo que predicas si tu no vives lo que predicas eres un simple gopón vamos a orar vamos a orar para tener la cena de la vida